El Día de la Niñez se acerca. Por ello, el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, apegadas a las líneas de inclusión social que marca el Gobierno del Estado, convoca a la ciudadanía a hacer sonreír a las y los niños que presentan algún problema psicomotriz a través del Juguetón por la Discapacidad Infantil 2015. La directora general del ITPCD, María del Carmen Mazarrasa Corona, señaló que la meta es entregar más de 11.000 juguetes en martes 28 de abril. Ya hemos generado toda la convocatoria y la solicitud a todos los titulares de dependencia, a los municipios, a empresas, a todos los que nos han apoyado para que nos donen juguetes. Ya nos han llegado juguetes de algunas escuelas, o sea, como que ya la gente lo sabe. Estamos ahorita con la parte de avisarles también a los CAMS para que estén listos y nos digan cuántos niños van a acudir y les vamos a dar el transporte. Y bueno, pues estamos felices de que el año pasado llegamos a rebasar una meta como de 11.000 juguetes. Bueno, nuestra meta eran 8.000 y rebasamos a 11.000 juguetes. Yo creo que ahora nuestra meta serán más de 11.000. En las oficinas del Instituto, ubicadas en el Parque Coconetsi, así como en las dependencias estatales, estarán recepcionando los regalos. Mazarrasa Corona mencionó algunas especificaciones que debe tener en cuenta la ciudadanía al momento de donar los juguetes. ¿Qué tipo de juguetes? Que no sean bélicos. No queremos pistolas de ningún tipo, ni de agua, ni de dardos, ni de nada. Que no sean bélicos. Y juguetes que ojalá no tengan pilas también para no dañar el medio ambiente. Entonces hay muchos juguetes que nos pueden servir para que podamos tener una sonrisa de los niños con discapacidad. Al número telefónico 01241411131976 puede comunicarse para saber cómo participar en el Juguetón por la Discapacidad Infantil 2015 del Instituto Tlaxcaldeca para Personas con Discapacidad. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.